La cantante y actriz está siendo atendida en Aguascalientes, México. Doña Guillermina Jiménez, Saboya, de 88 años, mejor conocida como Flor Silvestre, y quien es mamá de Pepe Aguilar, fue llevada de emergencia a un reconocido hospital de Aguascalientes, México, debido a que los médicos consideraron que le tenían que poner un catéter cardíaco urgente. Por desgracia, la actriz y cantante de la época de oro del cine nacional empezó a sentirse mal y por tal razón le aplicaron un procedimiento para identificar y tratar las enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos. Por el momento sus hijos están muy al pendiente de ella en aquella entidad. En entrevista exclusiva para Grupo Cantón, su hija Dalia compartió hace poco que su mamá siempre se estaba haciendo chequeos de rutina en la CDMX. Sin embargo, en esta ocasión le tocó ser hospitalizada en Aguascalientes. Lo curioso es que la estrella guanajuatense se había sentido muy bien últimamente, tanto, que hasta participó en uno de los vídeos de su nieta Ángela Aguilar, quien está en plena promoción de su disco Primero Soy Mexicana, por Rafael Suárez. Gracias por ver el video.